Y atención, porque ahí estamos conociendo qué oportunidades pueden tener mujeres víctimas, por ejemplo, de violencia de género y con bajos recursos que pueden insertarse en el mercado laboral a través de becas promovidas por la ONG CESAL, precisamente está con nosotros Javier De Haro, director del Centro de Estudios y Solidaridad con América Latina en el Perú. Javier, cuéntenos por favor, ¿quiénes podrán acceder específicamente? ¿Qué tipo de procedimiento se ha planteado para que las mujeres, lamentablemente víctimas de violencia de género, puedan acceder a esta alternativa? Buenas noches, Jorge, y a todos los oyentes, pero en lugar de agradecer la oportunidad de tener este espacio en este importante medio. Bueno, se trata de un proyecto de la cooperación internacional, financiado por el Ayuntamiento de Madrid, que trata de mejorar las condiciones de empleabilidad de las mujeres en condición de vulnerabilidad. Un componente importante, trabaja con mujeres que son o han sido víctimas de violencia, en coordinación con el Ministerio de la Mujer, concretamente con el programa Aurora, y también se trabaja la empleabilidad y el emprendimiento de mujeres vulnerables en el sentido de condición de pobreza, madres solteras, con alguna enfermedad, etc. Correcto. ¿Qué tipo de labor, de trabajo van a poder ser cercanos, en todo caso, a estas mujeres, a las que ellas pueden acceder? ¿Hay alguna labor específica, áreas en las que se va a especializar, por ejemplo, a estas mujeres con el fin de que puedan acceder a oportunidades laborales? Sí, el proyecto desde el principio tiene una clara orientación al mercado, es decir, no se trata de simplemente capacitar a las mujeres y luego buscarles una oportunidad, sino que desde el principio se ha trabajado en coordinación con empresas, con empresas importantes. Eso es importante. Las mujeres son coordinadas por la Cámara Española de Comercio, son empresas españolas grandes como pueden ser Indra, Repsol, Telefónica, Acciona, que desde el principio son las que nos han proporcionado cuáles son los perfiles demandados, ¿no?, con objeto de que ya existan estos espacios en los que las mujeres que sean capacitadas puedan ser posteriormente insertadas. Con esta información, nosotros estamos armando los cursos para que las mujeres que son proporcionadas por el programa Aurora, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, sean capacitadas específicamente en estos puestos, que son mayormente ventas, limpieza o atención al cliente. De esta forma, la inserción laboral está prácticamente garantizada, ¿no? Correcto. Entonces, el registro lo va a proporcionar al Ministerio de la Mujer a través del programa Aurora, el Ministerio de Ingeniería Social. Exactamente. Sí, sí, es este programa, el que tiene la base de datos, una parte, ¿no?, como digo, en otra parte nos estamos dirigiendo a otras mujeres, pero en este componente concretamente, sí. Hay que decir también que es importante, Jorge, que no es simplemente capacitación e inserción laboral. Se hace todo un trabajo previo a la inserción en otro tipo de habilidades, habilidades blandas, el tema psicológico, cómo elaborar un currículum, cómo posteriormente también hacer el acompañamiento a estas mujeres para que la inserción a la empresa... Eso es importante, ¿no? Hacer un sentimiento a cada caso, ¿no? Es muy importante también, Javier. Exacto. Tengamos en cuenta que son mujeres que han pasado por un proceso muy traumático, personas que a lo mejor están muy desvinculadas del mercado laboral, quizá nunca han trabajado o han trabajado solamente en el mercado informal, algunas están todavía inmersas en procesos judiciales, etc. Entonces necesitan este acompañamiento para la adaptación a la empresa, el apoyo psicológico, hacemos un seguimiento del desenvolvimiento de la beneficiaria en la empresa, una valoración de los logros conseguidos... Es decir, hay todo un proceso que no es simplemente la inserción, ¿no? Hay que hacer un pre, un durante y un post durante al menos seis meses, lo que contempla el proyecto, seis meses de acompañamiento para que la inserción sea realmente exitosa y sostenible. Finalmente, ¿cómo pueden acceder, por favor, las mujeres interesadas, las familias interesadas, obviamente, en participar de este proyecto? ¿Cómo pueden acceder? ¿De qué manera se pueden comunicar con ustedes? Sí, concretamente en este componente de las mujeres que han sido víctimas o son víctimas de violencia, la entidad que está coordinando es el programa Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Entonces, estas mujeres podrían, si es que están ya dentro del programa Aurora, o si no lo están, podrían ponerse en contacto, porque ellos son los que están haciendo, digamos, este filtro para obtener estas becas de capacitación e inserción laboral. Directamente con el programa Aurora, entonces, para que ellos se puedan poner en contacto con ustedes y se puedan ver las alternativas de ayuda, entonces, perfecto. Sí, ellos son los que nos proporcionan, digamos, la base de datos, ¿no? Nosotros hacemos luego ya todo el trabajo de capacitación e inserción laboral, digamos, con las empresas. Muy bien, Javier, muchísimas gracias y esperemos que continúen realizándose este tipo de proyectos que llega precisamente a los más vulnerables de nuestro país. Gracias. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Javier De Haro, director del Centro de Estudios y Solidaridad con América Latina en Perú. Ya lo saben, amigos, si conocen a una mujer que haya sido víctima de violencia de género, y mucho más, si es que ha sido, obviamente, víctima de violencia, y es de bajos recursos, se encuentra en una situación vulnerable, no recibe ayuda, aquí hay una buena alternativa. A través del programa Aurora del Ejecutivo se puede llegar al Centro de Estudios y Solidaridad con América Latina para acceder a alguna de las becas promovidas por esta ONG, una beca para que puedan trabajar, capacitarse y encontrar un futuro mejor. ¿Qué tanta falta les hace? Y, por cierto, nuestra solidaridad con las mujeres que lamentablemente han sido víctimas de violencia.